Hola Capricornio, hoy es domingo 11 de junio de 2017 y hay un toque de apasionamiento en tu entorno y se exalta esa parte íntima, sexual y apasionada que caracteriza a las personas de tu signo. Aprovecha esa energía, haz aquello que dejaste pendiente para una ocasión especial porque la misma ya ha llegado. Tu decisión y optimismo serán los factores que te den lo que estás buscando. Estás muy claro en todo lo que estás haciendo y tus relaciones serán sensatas y prudentes a partir de este momento que estás viviendo. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. Quédate hasta el final del vídeo y descubre tu predicción completa. En la salud, si reiniciaste en un mal hábito de salud y volviste a aumentar de peso después de algún tiempo, en este ciclo se favorece tu voluntad y recuperas el terreno perdido. No importa caer en la vida, lo que cuenta saber erguirse, levantarse y sacar adelante siempre lo que uno se ha propuesto hacer. En el trabajo, concéntrate bien en lo que estás haciendo. Los descuidos podrían causarte serias complicaciones y problemas mayores en tu empleo. Las situaciones laborales del pasado no tienen por qué seguir arrastrándose en el presente. Todo en su momento y todo llegará. Y ahora, en el amor. Es importante que concedas siempre el beneficio de la duda cuando surge una situación que puede causarte confusión o malos entendidos entre tú y otra persona que te interesa. Hoy estarás correcto, simplemente correcto. Sabrás qué decir y qué hacer en cada momento. Y eso te dotará de un aire de inteligencia que a ti te encanta. Eres uno de los signos más inteligentes y listos de todo el zodíaco. Sé que estarás a la altura de cualquier situación que puedas estar viviendo. Hasta mañana, Capricornio. Disfruta de tu día.